Muy orgulloso de estar acá en la ciudad de Rosario. Esta idea, este proyecto, muestra esta idea de innovación, de crecimiento, de desarrollo. Han hecho una tarea muy importante para la Argentina, de compromiso con el medio ambiente, porque estos durmientes, ¿saben dónde los veía? Los veía en los laboratorios, en alguna muestra que se hacía en Tecnópolis, pero ustedes lo hicieron realidad, ahí los están poniendo. Y esto la verdad que es un cambio rotundo, pero también compromiso con lo que significa la producción, ya no es tan fácil conseguir durmientes, hoy los estamos reemplazando con este reciclaje de material de plástico que se transforman en durmientes para nuestras venas del desarrollo y de la producción que son los ferrocarriles argentinos.